La Gran Sabana tiene una extensión de 3 millones de hectáreas. Es uno de los parques nacionales más importantes de Venezuela, el sexto en el mundo y desde 1994 patrimonio de la humanidad tal como lo declaró la UNESCO. Durante la primera semana de enero de 2011, casi 15 mil visitantes llegaron a la Gran Sabana. Según el director regional de Imparques, gran porcentaje de estos turistas provino de una convocatoria vía internet que hicieron seguidores de la organización UNRES. Desde entonces, sus pobladores y guardianes han denunciado de manera reiterada la grave depredación que cometieron contra este patrimonio natural. Un recorrido con la Fuerza Aérea Venezolana por el sur de Venezuela permitió verificar las denuncias. Solo hizo falta seguir la ruta que indicaban los propios pobladores para constatar los delitos ambientales cometidos contra la formación rocosa más antigua del planeta. Lo que la naturaleza tardó miles de años en crear fue destrozada en tan solo minutos. Tanto la degradación del suelo como la contaminación de las aguas y la destrucción de la fauna y la flora son delitos penales tipificados y sancionados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por los momentos, el Ministerio del Ambiente creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad del Sistema Nacional de Parques para que nunca más la soberbia de unos rustiqueros pueda pasar por encima de nuestras raíces, de nuestra gente y nuestra tierra. Bueno, con indignación lo registramos y con indignación también lo denunciamos ahorita en este programa. Y lo que llamaba la atención es que uno se pone a investigar un poco sobre la gente del Fun Race. Ellos dicen que no hacen ningún impacto, que ellos no dañan la naturaleza y que al contrario. Ellos llevan un mensaje ecologista de preservar la naturaleza y que han llevado incluso ayuda a ciertas comunidades empobrecidas de Venezuela. ¿Hay o no hay un daño ahí al ecosistema? Bueno, el video es la muestra fehaciente de que ciertamente hay un daño, hay un impacto importante sobre estos ecosistemas frágiles. Y porque ciertamente, ¿qué hace el rustiqueo? ¿Qué es? Realmente es poner en prueba un vehículo 4x4 que tiene unos cauchos especiales y además el conductor, el que está conduciendo el vehículo, tiene la habilidad de entrar por caminos que no son convencionales. Obviamente eso es lo que está pasando en el Parque Nacional Canaima, en este sector del parque. Y aquí en este mapa les puedo mostrar los sitios que fueron impactados en esta temporada. Justamente estamos acá, Salabía de Cabanayén, en el sector Toron Toroncito, donde desde aquí justamente se pueden ver unos tepuis únicos que están en este sector. Y bueno, ya con esta afectación estás inclusive impactando la visual del parque. Igualmente nos veamos hasta este sector de la piscina, lo que se llama la piscina, que usualmente es muy visitado por el usuario que baja justamente hacia Santa Elena. Y entonces vamos hacia Santa Elena. Esto también prácticamente ha sido terriblemente afectado. Y luego tenemos otro sector más hacia el sur, que se llama Agua Fría y Puerto del Cielo, que también ha sido fuertemente afectado. Fíjense, es decir, se van abriendo zanjas, surcos, y eso va causando, como yo les decía anteriormente, derrumbes, sedimentación, compactación del suelo, y eso afecta directamente a los cursos de agua. Eso no es recuperable en términos ambientales. En términos ambientales es muy difícil que se pueda recuperar, por lo que les decía de la presencia de un suelo muy ácido y muy frágil. Entonces, bueno, estas son situaciones que nosotros, como venezolanos y como ciudadanos, pues debemos, no debemos permitir. Pero cuando se habla de estos temas, Hilda, cuando se habla de la preservación del medio ambiente, se piensa que es una especialidad de algunos investigadores, o es responsabilidad única del Ministerio del Ambiente, o que incluso unos bohemios ambientalistas. Realmente en este momento histórico, ¿cuál es la importancia de crear conciencia para preservar el ambiente? ¿O qué pasaría si no lo cuidamos?